X es una trilogía de terror creada por T. West, donde ya hemos visto dos entregas y seguimos en la espera de la tercera que muy pronto comenzará su producción. Todo comenzó con X. Estrenada el 18 de marzo del año pasado en Estados Unidos, contó la historia de un pequeño grupo de producción que va a grabar algunas escenas de su película para adultos en una cabaña rentada por una pareja de ancianos. Los ancianos que están dementes y comienzan a deshacerse del grupo, donde la única sobreviviente es Maxine, interpretada por la actriz Mia Gott, quien también encarna el papel de la anciana loca. La segunda película llegó el 16 de septiembre a los cines de Estados Unidos bajo el título The Pearl, contaba la historia de la anciana de la película anterior en su juventud para contar el origen de su triste vida y cómo se terminó convirtiendo en ese monstruo. En la tercera película, que es probable se estrene a finales de este año, también tendremos a Mia Gott volviendo a interpretar su personaje de Maxine, esta vez en una secuela directa de X, donde veremos qué pasó con ella después de haber sobrevivido a estos sucesos traumantes y cómo es que continuó con su carrera para convertirse en una actriz famosa. El cast de esta película final ya ha sido revelado y además de Mia Gott, quien es la estrella de esta película, también se unen Elizabeth de Vicky, Moses Sumney, Michelle Monantham, Bobby Cannavel, Lily Collins, Helsey, Giancarlo Espósito y Kevin Bacon. En otras noticias, HBO Max deja de ser HBO Max y ahora es solo Max. Esto fue anunciado el día de ayer por Warner Bros, donde además de presentar esta nueva plataforma de streaming que combina el producto de HBO y Discovery, anunció los nuevos proyectos que tiene esta plataforma y estas son La serie precuela de IT, que llegará el próximo año 2024, una serie de la saga del Conjuro, ¿necesaria? Para nada. Un spin-off de The Big Bang Theory, un spin-off de Game of Thrones, el anime de Rick y Morty y lo que sorprendió a muchísima gente es que también están desarrollando una serie de la saga de Harry Potter. Todo esto puede ser un gran golpe para los demás servicios de streaming, porque vaya que este anuncio fue muy grande. Y personalmente, la serie de Welcome to Derry es la que más estoy esperando. Por último y por si no sabías, una adaptación de Lilo y Stitch en live-action ya se encuentra en desarrollo y la pequeña Mayaki Aloha será quien interprete a Lilo en esta película. Sashigal y Fianakis también se une al elenco en un papel misterioso, al igual que Billy Magnussen. Hola. Coméntame qué opinas acerca de estas noticias y si el video te gustó, por favor regálame un me gusta y suscríbete a este canal para juntos llegar a los 150.000 suscriptores. Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos del cine y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.